Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. En el último capítulo dedicado a la construcción del personaje y más concretamente a la creación de la biografía de ese personaje, nos quedamos en el punto en el que hablaba de la importancia de la infancia y de la juventud a la hora del comportamiento del personaje. Vamos a continuar con el siguiente punto de este listado que describí en el anterior capítulo en el que comentaba que los puntos importantes a la hora de escribir la biografía de un personaje era primero el sexo, después la infancia y la juventud, la apariencia física, cómo es su cuerpo y cómo viste, la forma de expresarse, la forma de relacionarse con el sexo atrayente, las estrategias que toma al enfrentarse con las distintas circunstancias que le ocurren en la vida y sus influencias. La apariencia física siempre es importante para describir la personalidad de cualquier persona o de cualquier personaje, especialmente si es un personaje que va a llevarse a la imagen. Es decir, si vamos a rodar, es fundamental que cuando el espectador vea a un personaje se pueda hacer una idea de cómo es o cómo va a actuar simplemente viéndolo. Quizás si lo que escribimos es novela en lugar de guión cinematográfico podría tener menos importancia, es fundamental para poder ubicar tanto en el espacio temporal. Las modas van cambiando. No es lo mismo la ropa que se utilizaba en la prehistoria que a lo largo de toda la historia. Podemos ver una película de romanos y en solo un fotograma ubicar en el tiempo a esos personajes. Lo mismo en el renacimiento, lo mismo en la actualidad, en un pasado más próximo o incluso en el futuro. Esto en cuanto a lo que es la vestimenta. En cuanto a la apariencia física, también dependiendo del tiempo y del tipo de personaje, también afectará a su comportamiento. Por ejemplo, en un entorno bélico, un hombre en edad de combatir seguramente será obligado a alistarse. Una persona mayor cumplirá otras misiones. Para un personaje de acción en el que influye mucho una forma física atlética, el personaje tendrá que ser atlético. No peleará igual una persona delgada que una persona obesa, que una persona afibrada, o en diferentes épocas y diferentes zonas no tienen la misma consideración según qué razas. Para eso tendremos que conocer muy bien el contexto histórico, tanto para poder ubicar a los personajes como para poder dotarles de esa apariencia física, de esa vestimenta, de las armas que puedan utilizar, de los complementos, si utilizan sombrero, si no utilizan sombrero, de cómo peinan, cómo se engalanan las joyas que utilizan. Y en cuanto al comportamiento en las distintas situaciones, según su físico, hay un libro fundamental que es El origen del hombre, de Charles Darwin, que aunque no sea tan famoso como El origen de las especies, es otro de los libros que más han influido a los biólogos y que más deberían influir también a los guionistas. También dependiendo de la ambientación y de la ubicación temporal, la forma de expresarse es muy importante. Por ejemplo, no es lo mismo el español que se habla a día de hoy que el español que se hablaba hace 300 años. Ni es lo mismo dependiendo de la ubicación. Aunque tengamos un lenguaje común en España, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en todos los países hispanoparlantes, hay unos modismos y unos giros lingüísticos que solamente se dan en determinadas regiones. Además, esto influye también a la hora de relacionarse con otros personajes y también indica rasgos muy importantes de la personalidad. Una persona que se expresa correctamente seguramente será una persona culta, o por lo menos que lee, que tiene un vocabulario más o menos amplio, o puede ser al revés, una persona que solamente con escucharlo nos podemos hacer una idea que su nivel cultural no es excesivamente alto. Incluso el mismo personaje, dependiendo de con quién se relacione, hablará de una manera distinta a cómo se relaciona con otras personas. Veamos un ejemplo que ilustre esto. Vamos a pensar que escribimos una historia con un personaje que es, por ejemplo, militar. Vamos a llamarle el coronel José María Coscuyuela. Se ha pedido a Coscuyuela y entonces tiene unos amigos que le llaman el Coscu. Otros amigos le llaman Chema, aunque se llama José María. Otros, en lugar de llamarle José María, le llaman Pepe. Como es coronel, la mayoría de los militares, sus subordinados, le tratan de usía. Ahora es de usía, mi coronel. Sin embargo, él, cuando habla con los generales, les habla de voecencia. Cuando va a pasar las vacaciones al pueblo, le llaman por el mote que tiene la familia. Incluso las señoras del pueblo, cuando hablan de él, dicen que es el hijo de la encarnita. Que es una de las formas que se utilizan muchas veces en los pueblos para identificar a las personas. Este de quién es, de esta familia. Y entonces se puede aplicar o bien el mote familiar o el nombre de los progenitores. Pero llega a casa y su mujer le llama Kari. Sus hijos le llaman papá. Pero en determinados momentos, el hijo mayor, que es un poco macarra, le dice, ¿qué pasa, viejo? Y el hijo pequeño, que es más cariñoso y todavía no tiene ese punto de macarrismo, le llama papi. Luego va al banco. Y en el banco le llama señor Cosculluela. La tiene el director y como tiene un buen sueldo, se levanta, le saluda y le dice, Buenos días, señor Cosculluela. ¿Qué tal está? Algunas personas le hablan de usted, otras le hablan de tú. Y a su vez, este personaje también. A unas personas habla de tú y a otras personas habla de usted. Dependiendo con qué se relacione, utiliza una jerga o utiliza otra. Esto es muy habitual, por ejemplo, cuando escuchamos a los médicos. Cuando hay dos médicos hablando en una conversación, utilizan un lenguaje que parece que están hablando en otro idioma. Que a su vez ellos también dicen lo mismo, por ejemplo, de los chistes de matemáticos o los chistes de informáticos. Siempre hay, en cada sector y en cada segmento de mercado, hay una jerga y hay unas cosas que hacen gracia y que fuera de ese entorno no hacen gracia. O no se entienden. Directamente no hacen gracia porque no se entiende. Para ilustrar esto, el libro que he seleccionado como recomendación para entender cómo se expresan las personas y cómo esa forma de expresarse indica tanto las jerarquías como el nivel de proximidad amical o familiar o de compañerismo de trabajo, es un libro de Eric Verne que se llama ¿Qué dice usted después de decir hola? Eric Verne es un psiquiatra y es el creador del análisis transaccional. Ha escrito varios libros que todos pueden ayudarnos a crear personajes más convincentes. Aunque bueno, he seleccionado uno, pero bueno, puedo recomendar más. ¿Cómo hacer el amor? ¿Qué hace usted con el amor cuando hace el amor? O los juegos en que participamos. Y si queremos entender lo que me refería que es el creador del análisis transaccional, podemos leer el libro La intuición y el análisis transaccional. Una de las cosas que estudia Eric Verne es el análisis del guión psicológico. El guión psicológico para Verne es la idea que nos hacemos de niños sobre cómo queremos que sea nuestra vida. La típica pregunta que nos hacen cuando somos niños y te dicen ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Y entonces dicen, yo quiero ser programador o yo quiero ser médico o bombero o carpintero. Muchas veces influido por el entorno, influido por lo que vemos en televisión. Muchas series que tienen que ver con una profesión concreta influyen la decisión de los niños a la hora de plantear ese guión psicológico. Y a su vez, esta decisión que tomamos cuando somos niños nos va influyendo a lo largo de toda la vida. Claro, cuando eres niño y decides que quieres ser programador, como fue mi caso, hace que lea libros sobre programación, sobre computación en general, vaya andando por la calle. Era una de las cosas que hacía siendo pequeñito. Y me iba inventando algoritmos de cómo le diría a un robot cómo tiene que cruzar la acera o cómo tiene que hacer determinada cosa. O cuando va a la compra, ¿cómo tienes que hacer la compra? ¿Qué productos eliges? Pues el producto más barato dentro de este rango o que cubra estas expectativas dependiendo de tal. Y entonces yo iba ya pensando en algoritmos cuando acompañaba a mi madre con ocho años a hacer la compra. Entonces ese guión psicológico que plantea Erick Verne nos va influyendo a lo largo de toda la vida y aunque luego no nos dediquemos cien por cien a esa idea que teníamos cuando éramos niños, sí que los conocimientos adquiridos en esa etapa de aprendizaje de esa profesión, bueno, esa profesión o ese objetivo en la vida. Generalmente cuando nos preguntan qué quieres ser de mayor nos preguntan por el trabajo, pero bueno, también quiero tener hijos, quiero vivir en una casa en el campo, quiero un montón de cosas que ya nos van marcando nuestra forma de plantear la vida y plantear nuestras acciones inmediatas. Ahora hago esto porque dentro de un tiempo, en un futuro, quiero conseguir este objetivo. La apariencia física también está directamente relacionada con la última parte que voy a tratar por hoy, que es la forma de relacionarse con el sexo atrayente. No es lo mismo cuando una persona se sabe atractiva ya que actuará de una forma mucho más segura que una persona que sabe que no es tan atractiva como otras y condicionará también a esos intereses en cuanto a relacionarse con otras personas que le puedan atraer tanto su actuación como su vestimenta. Aquí influyen varios factores, principalmente tanto el sexo del personaje como el sexo que le atrae, es decir, si es una persona homosexual, bisexual o heterosexual y la intencionalidad que tiene con esa persona con la que se está relacionando. Si es simplemente un interés meramente sexual cortoplacista o busca una relación mucho más estable y si de esa relación mucho más estable lo que busca es únicamente una pareja sentimental o una pareja sentimental que además, si lo que busca es una pareja sentimental si lo que busca es una pareja para reproducirse o la combinación de ambos conceptos si busca una pareja con la que reproducirse y además compartir su vida y cuidar a su descendencia. Seguramente el mayor experto a nivel mundial sobre la selección sexual será Geoffrey Miller que tiene varios libros publicados al respecto aunque yo nunca he encontrado ninguno publicado en español lo cual me extraña porque es una persona que le citan continuamente en revistas científicas en artículos en nuestro idioma sin embargo, yo no he encontrado quizás si alguno conoce la existencia de libros suyos en español pues si lo deja en comentarios mejor como digo, Geoffrey Miller es un evolucionista estudioso de la selección sexual y también del comportamiento que tenemos los individuos en esas fases del cortejo es difícil quedarse solo con un libro yo voy a proponer dos o a recomendar dos que serían los que más se ajustarían a los propósitos de la creación de personajes de ficción creíbles y su relación con el sexo atrayente serían The Mate and Mate How Sexual Choice Shaped Human Nature y Spend Sex Evolution and Consumer Behavior los voy a dejar en los comentarios para que si alguien quiere leerlos o buscarlos porque en toda la historia del teatro en toda la historia de la literatura en toda la historia del cine el amor y el sexo siempre ha sido uno de los elementos fundamentales a la hora de construir historias ya que es uno de los elementos fundamentales en la vida de cualquier persona nuestros genes son egoístas quieren replicarse y para eso hace falta siempre una pareja aunque solamente sea una pareja para procrear luego ya educar a los niños cuidarlos y demás sería otra segunda fase que no necesariamente tiene que estar relacionada con la procreación y aunque la persona con la que se procrea para replicar nuestros genes solamente la queramos para eso también las relaciones interpersonales las relaciones de pareja son seguramente el principal motor que mueve al mundo ya que la historia la forman las personas y esas personas tienen sentimientos amor, odio, celos, desamores y estos sentimientos son el eje central de la mayoría de las historias teatrales, literarias o cinematográficas y lo que he dicho otras veces si esto nos ocurre en la vida cotidiana a los personajes les tiene que ocurrir lo mismo de esa manera conseguiremos que nuestros personajes sean creíbles ya que el espectador o el lector identificará sus vivencias con las vivencias de nuestros personajes muchas gracias y hasta el siguiente capítulo ¡Gracias!